Gracias a la información de la comunidad y a la acción permanente de la Policía Nacional en el municipio de Tenco, se ha recuperado una motocicleta que en días pasados había sido hurtada en la ciudad de Bogotá. Hoy en el municipio de Tenco hacemos entrega de la motocicleta a su propietario. Gracias a las actividades de vigilancia y patrullaje por uniformados de la estación de policía de Tenco. Les agradezco mucho, mucho a la estación de Tenco. Muchas, muchas gracias. La verdad fue una solución muy pronta a este problema. Agradecemos a toda la comunidad por toda la información que para nosotros es muy importante. Estamos para servirles. Cuenten con nuestra Policía Nacional, cuenten con la Administración Municipal. Con la información de todos nosotros podemos desarticular esas bandas. Quiero invitar a toda la comunidad de nuestro municipio a que reaccionemos, a que generemos acciones preventivas, pero que también nos informen no solo a la Policía Nacional, sino a la Administración Municipal. Estamos prestos a generar acciones conjuntas en nuestro municipio.